De las glorias deportivas, que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña. Lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en buena lida, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid. Enemigo en la contienda, cuando pierde dan la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y tiene hermanos. Los domingos por la tarde, caminando a chamar al fin, las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas, van alegres y risueñas, porque juega su Madrid. Alán Madrid, Alán Alán Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en buena lida, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid. Alán Madrid, a triunfar en buena lida, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid, alán Madrid, a triunfar en nationalidad. Alán Madrid, a triunfar en Rakernot everything, alán Madrid. Alán Madrid, a plus enип Ag Start. Alán Madrid, a trunfar en mi